... ... No lo dejen para última hora adquirir estos almanaques todos cordialmente invitados pues para que visiten nuestras librerías del Minuto de Dios 10 de la mañana 6 minutos vamos a escuchar ahora Amor en el Aire en vivo y en directo y con la doctora Elizabeth Guerra Gómez vino un poquito más quemadita allí por el calor de la costa pero muy contenta de estar con nosotros en esta mañana en el Minuto de Dios vamos al aire con Amor en el Aire aquí en su emisora Minuto de Dios Hay esperanza para tu relación hay consuelo para tu corazón hay amor en el aire llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación bajo la conducción de la especialista en parejas Elizabeth Guerra Gómez bienvenidos ajá 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 y tú qué ajá y tú qué ajá y tú qué bendito sea Dios aquí estamos aquí estamos llenitos de la gracia al amor la misericordia del Señor y felices de poder ser testigos de su bondad testigos de su gracia testigos de su amor de nuevo de nuevo de nuevo con toda la tierrita dándole gracias infinitas a Dios por su obra y por todo lo que ha hecho con nosotros anoche una noche maravillosa en nuestra clínica para la familia con la conferencia o más que conferencia fue una noche de oración y reflexión con la misma medida corriendo 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 un día muy ajetreado pero aquí estamos de nuevo y felices porque arrancamos un nuevo día comenzamos una nueva oportunidad de vivir de crecer y sobre todo de ser testimonios del amor de Dios para todos y cada uno de ustedes qué rico estar de nuevo en sintonía con los mil doscientos treinta de la M emisora minuto de Dios radio y hoy dándole un saludo muy especial muy especial a todas las personitas que se conectan también desde nuestras aplicaciones emisoras minuto de Dios tuning radio también los que nos sintonizan a través de triple www.minutodedios.fm todos mis facebook videntes bellos que también hasta ahora de la mañana ya están conectaditos con nosotros qué rico qué rico saludarles Ana Lucía Maya muy buenos días doctora y para todo su equipo Bogotá presente con la ayuda de Dios qué rico le aprovecho toda la gente de las diferentes ciudades cuéntenme de dónde nos están sintonizando y oyendo en esta hora de la mañana porque hoy tenemos conferencia en línea es martes de conferencia en línea estaremos conectados desde Medellín para todos los lugares del mundo a las 7 de la noche por aquí veo pues que nos saludan de Bogotá Diana Ramírez desde Londres Gladys Emery de buenos días qué envidia no vivir en Medellín para poder asistir todas las semanas a sus conferencias mi Gladys pues puedes hacerlo todas las semanas estamos conectados en línea en nuestra conferencia en línea los martes a las 7 de la noche hoy tendremos una conferencia espectacular para todas las personas de verdad que se encuentran fuera de Medellín que añorarían poder estar aquí pues la virtualidad nos está ayudando la virtualidad nos está ayudando así que los espero los espero esta noche en nuestra conferencia en línea que el día de hoy tendrá el título de amar es servir una de las conferencias más lindas de este ciclo amar es servir en medio de una sociedad que nos ha vendido la idea de que tú me tienes que complacer de que tú tienes que hacer lo que yo quiero de que tú tienes que estar ahí para darme de que tú tienes que estar aquí para complacer mis deseos pues el maestro se levanta y nos dice no momentico es que amar es servir amar es entregar amar es donar amar es permitirle al otro crecer junto conmigo de la mano del maestro y de eso pues vamos a hablar esta noche en nuestra conferencia en línea entonces para todas las personas que están por fuera todas las personas que están en Bogotá en Barranquilla en Cartagena toda la gente que tuve la oportunidad de conocer este fin de semana en nuestras conferencias todas las personas miren aquí veo a Fabián Gallego desde Lonailan Maximiliano desde Bogotá desde Molinero Atlántico desde Monterrey México bueno a todos ustedes los espero esta noche en nuestra conferencia en línea las conferencias en línea han sido una bendición muchas personas piensan que la conferencia en línea es un video que se les proyecta y no yo estoy en vivo y en directo a las 7 de la noche sentada frente al computador con ustedes en vivo y en directo conectada con todas las personas alrededor del mundo viéndoles viéndoles a los ojos prácticamente porque la plataforma a través de lo cual la hacemos me posibilita estarlos viendo a todos y cada uno de ustedes y es un espacio de verdad de mucha bendición entonces los espero esta noche no es sino que ingresen a www.latienditadelamor.com.co para que de esa manera estemos todos conectaditos en nuestra conferencia en línea amar es servir amar es servir y bueno esta semana felices porque hemos iniciado un nuevo eje temático que nos está nutriendo bastante ayer tuvimos un programa de mucha edificación donde compartimos acerca de qué hacer cuando la depresión llega a nuestra relación qué hacer cuando la depresión toca la puerta qué hacer cuando este flagelo que ha sido considerado una de las enfermedades del siglo lamentablemente nos toca y nos vulnera un programa muy bonito ayer en nuestro lunes de reflexión y les explicaba ayer que hoy que normalmente es martes de consultorio no va a ser martes de consultorio sino que va a ser martes de casos porque nos trajimos el programa del jueves para hoy porque el invitado de a mi querido Albeiro Acevedo Paniagua no va a ser la doctora Lina María García de sus afectos pero tengo un invitado de lujo esta semana que estamos contando las horas por aquí que escribía Laurita contando las horas para que sea jueves el programa del próximo jueves que será jueves de consultorio va a estar por lo alto va a estar por lo alto ya que nos va a acompañar contando las horas si Albeirid nos va a acompañar el doctor Santiago Duque médico psiquiatra un hombre que ha puesto su profesión al servicio de la gente desde un lenguaje muy claro desde un lenguaje muy simple desde un lenguaje muy comprensible para todos entonces va a estar con nosotros el doctor Santiago Duque muy conocido en las redes sociales muy conocido por sus videos hay un video de él que es súper famoso que es el del síndrome del niño hiper regalado es una bendición es una bendición y va a estar con nosotros aquí en amor en el aire que caché que caché no lo puedo creer si Albeirid vamos a tener un programa pues de mucha bendición y estoy segura pues que vamos a ser todos edificados entonces hoy te dejo sin palabras sí señor hoy vamos a trabajar entonces nuestro nuestro martes no de consultorio sino de casos para ser iluminados a través de la vida de la historia lamentablemente del dolor de una oyente que nos escribió a nuestro correo electrónico que nos compartió su caso y que a través de su historia pues vamos a recibir luces al respecto porque hoy es martes pero no martes de consultorio hoy en amor en el aire 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 martes de casos martes de casos vamos a compartir la historia vamos a compartir la la vivencia de una oyente que amablemente nos ha escrito contándonos de su situación contándonos de aquello por lo que ha estado pasando y pues con el deseo de que este dolor porque pues nos vamos a dar cuenta que lamentablemente su historia pues tiene una connotación un poquito oscura un poquito oscura pero estoy segura que su dolor se va a convertir en luz en vida y en esperanza para muchos de nosotros así que hoy en amor en el aire estamos en amor en el aire estamos en amor en el aire pero ahora es hoy en amor en el aire hoy en amor en el aire me dice albeirín que apostémosla se la puse dos veces nada raro albeirín nada raro este cerebro de mamá tú sabes que no ayuda mucho no ayuda mucho bueno hoy en amor en el aire vamos entonces a contar la historia de Andrea Andrea es el nombre ficticio que le hemos colocado a nuestra oyente con el ánimo de proteger un poquito su identidad y su privacidad pero es la historia que nos va a permitir entender qué es lo que sucede y qué es lo que ocurre cuando lamentablemente la depresión toca la puerta nos dice Andrea hoy en amor en el aire mi nombre es Andrea desde mi adolescencia he sufrido de depresión tuve un intento de suicidio a los 17 años e inicié manejo de esta con un psiquiatra y también con acompañamiento psicológico desde que tenía esta edad me casé con mi esposo a los 25 años luego de 6 años de noviazgo él conocía mi diagnóstico y sabía que hacía parte de mi vida estuve controlada por años con algunas recaídas pero hubo un momento en el que me sentí demasiado bien y dejé la medicación a pesar de ser trabajadora del área de la salud y saber lo que esto implicaba me negaba a tomar el medicamento porque sentía que tenía que ser capaz además de mi negación mi familia y mi esposo decían que no necesitaba la medicación para estar bien decidí dejarla y entré en la peor depresión de todas me torné irritable no me importaba nada ni mi matrimonio ni el trabajo dejé de creer en Dios me alejé de todo e inclusive me fui de la vida de mi esposo ya que me sentí abandonada él se alejó de mí ya que pensaba que la depresión era algo que yo podía controlar los reproches venían e iban y yo no pude más con esa situación así que me fui de la casa nos separamos porque sentí que mi pareja no podía con esto y desafortunadamente Dios no estaba en medio de nosotros hoy después de tocar fondo y de varios meses de tratamiento estoy bien solo con ayuda de mi familia del tratamiento médico y entendiendo lo que significa la enfermedad he podido estar mucho mejor pero lo que más me ha ayudado ha sido acercarme a Dios me ha fortalecido desafortunadamente mi historia no cuenta con el final feliz el de tener a mi esposo a mi lado es el caso de Andrea hoy en amor en el año estamos en amor en el aire bueno este es el caso de Andrea esta semana para los que van llegando para los que se están conectando en este momento con nuestra transmisión en vivo para los que nos están sintonizando a través de los 1230 de la M y de las diferentes aplicaciones esta semana en amor en el aire hemos decidido trabajar un tema un poco atípico o diferente de los temas que hemos venido trabajando pero un tema que es del interés de muchos de nosotros porque de hecho lamentablemente la ignorancia y el desconocimiento al respecto le está pasando serias facturas serias facturas a muchos matrimonios a muchas familias a muchas relaciones y es el tema de la depresión cuando la depresión llega a mi matrimonio para quienes escucharon el programa ayer en nuestro lunes de reflexión compartía acerca de un artículo que escribí hace varios meses incluso varios años creo que fue en el 2016 referente al tema de la depresión lo pueden encontrar en mi fanpage en la sección de notas allí está cuando la depresión llega a tu matrimonio o a través de la página web www.clinicaparalafamilia.com incluso en este preciso momento los que están sintonizados o viéndonos a través de la transmisión en facebook Santiago les va a compartir ya mismo el link para que puedan leer el artículo que fue el que trabajamos ayer y esto para mí es súper importante familia porque de hecho creo que ante este tema hay demasiada ignorancia hay demasiado desconocimiento y por causa de ese desconocimiento de esa ignorancia de esa inconsciencia pues estamos cometiendo errores muy grandes hacia las personas que padecen depresión en el caso de los matrimonios que tienen a alguien que padece depresión estamos cometiendo serios errores serios problemas y lamentablemente en lugar de ayudar pues estamos haciendo mucho daño pero hoy quiero escucharlos un poquito también a ustedes que piensan del caso de Andrea ustedes que nos están oyendo que tal vez han vivido el diagnóstico de una depresión y aclaro el diagnóstico de una depresión porque hemos llamado a veces depresión a algo que no es depresión y está muy triste tiene la depre no la depresión es una enfermedad y es una de las cosas que más aclarábamos el día de ayer la depresión es una enfermedad una enfermedad del sistema nervioso es una enfermedad como lo es una diabetes como lo es una gripa como lo es un cáncer como lo es una migraña es una enfermedad la depresión es una enfermedad y muchas personas que quizá han sido diagnosticadas con depresión en la en el desconocimiento de sus familias de que es una enfermedad y del manejo que se le debe dar pues tal vez han hecho más daño quiero escucharlos y quiero leerlos ustedes que piensan que piensan del caso de Andrea que piensan de la vivencia de esta personita que quisieran decirle hoy a todos los oyentes y facebook videntes que nos sintonizan y nos escuchan y nos ven en este momento a través de los diferentes medios los invito entonces a participar hoy de amor en el aire comunicándose al 2 16 24 88 2 16 24 79 son nuestras líneas telefónicas 2 16 24 88 2 16 24 79 o también a dejarme sus comentarios aquí en la transmisión en vivo en el caso de Andrea su esposo la dejó porque pensaba que la depresión era algo que ella podía controlar ustedes que piensan nos dice aquí Mari Luz a quien le mando un besito y un abrazo me identifico mucho con este tema afortunadamente he tenido el apoyo de mi esposo unos excelentes profesionales que me han ayudado muchísimo y por fin dimos con el medicamento que no me da contraindicaciones esto es genial todavía no puedo decir que estoy libre de depresión pero si la tengo controlada y seguimos trabajando en el tema excelente Mari muchas gracias por eso en la esperanza nos dice desafortunadamente no hay cultura de salud mental se puede producir por un desbalance químico en el cerebro si por las aseguradoras se solicita remisión a un profesional como psicólogo o psiquiatra no hay agenda o autoriza dos citos dos citas que ridículo que lamentable definitivamente es bueno recibimos en este momento llamada vámonos al aire con el amor vamos al aire con el amor rubiela desde granada antioquia rubielita como estas bendecidísimos también por el señor y de la mano de mamita maría cuéntanos ruby cuál es tu aporte yo considero la señora porque yo estoy pasando por lo mismo sí hace dos años o más que estoy tratando de una depresión de trastorno de ansiedad con trastorno de pánico es una cosa muy horrible muy tremenda y yo la considero mucho y le pido a los que digan que no es enfermedad eso es enfermedad y apoyarla mucho conocer a mí que me apoya mucho mi esposo mis hijos vivo pues muy enferma estoy tratando medio de una psiquiatra y estoy sostenida y me sostengo con la droga por tiempos por semanitas estoy bien por días también me pasó lo mismo que a la señora que llevó la droga también me pasó aquí y cuando volvió volvió pero fue de una claro no le vale como que no le vale droga no le vale nada y me dice yo no le está bien nunca pero porque estoy apegada a Dios y a María me sigue conmigo así es así es pero yo le digo que esto es muy duro muy duro y considero las que manejan esta enfermedad porque esto solamente un milagro nos puede sacar de esto doctora le agradezco la felicito por esa alegría que usted nos brinda que nos anima puede estar muy triste y con esa alegría con la que usted sale con ese entusiasmo nos alegra mucho y nos da mucho consuelo que Diosito me la bendiga le dé mucha fortaleza y más sabiduría para que nos ayude a nosotros los que vivimos en esta situación muchísimas gracias que Dios la bendiga amén Rubicita abrazo tu ser con todo con todas mis fuerzas allí en Granada donde te encuentras te agradezco profundamente por tu llamada porque definitivamente no es fácil hemos sido tan ligeros a la hora de juzgar y aquí perdónenme que me voy a enchuquisar un poquito pero lamentablemente el mismo pueblo de Dios hemos sido los que más nos hemos enardecido y nos hemos rasgado las vestiduras juzgando y señalando a la gente es que tú no deberías de estar sintiendo esto porque tienes a Dios en tu corazón es que tú no deberías de estar viendo la vida de esta manera eres un malagradecido eres una malagradecida si Dios lo ha dado todo por ti por favor no más juicios no más señalamientos la depresión es una enfermedad y claro estar pegadito de mi Dios estar sostenidito de su mano nos va a ayudar a salir adelante claro que sí pero como enfermedad que es debe de tratarse y debe trabajarse Dios hace milagros claro que sí Dios puede curar un cáncer Dios puede curar una diabetes Dios puede curar un hueso Dios puede curar una osteoporosis Dios puede hacerlo pero en muchas oportunidades lo que mi Dios hace es utilizar a los médicos y utilizar la ciencia para que a través de todos los avances que hemos logrado estas personas con diagnósticos complejos en sus vidas de cara a su salud puedan tener una mejor calidad de vida y lo mismo pasa con la depresión por favor no más juicios sino más señalamientos a Rubiela te abrazo con todo mi ser y te agradezco por contarnos tu historia y permitirnos ser para ti luz y esperanza que Dios te bendiga tengo a Marta desde Enciso Marta buenos días bendecida por el señor y tú yo también muy bendecida y muy feliz y muy contenta acabo de llegar me fui para misa por la mañana me fui por a caminar y acabo de llegar a mi casa y me encuentro con semejante noticia bendito Dios yo lo voy a compartir aunque me choca tanto ya porque en el barrio lo escuchan mucho a uno y entonces dice ay usted como llamarme todo Dios usted como es de canzona usted como es de borridora no es que yo sea aburrido ni es que sea canzona a mi me urge necesito estar comunicando con Dios comunicándome con Dios y ustedes para mi son mi primer mi primer medicamento te lo digo de todo corazón que lindo porque yo también sufrí esta depresión desde niña desde niña y yo no sabía yo estaba yo no sabía que yo tenía ese problema cuando me mataron el hijo hace 23 años a mi se me arriesgó más y yo no me provocaba nada 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 ni comer ni hacer yo no quería nada yo estaba enferma yo estaba enferma yo venía ya con con muchos problemas de antes porque desde niña yo vivía sola yo vivía una niña prácticamente abandonada que en un internado salía del internado de 24 años ciega sin saber para donde me colocaba en una casa de familia me fue muy mal no me pagaban me fue muy 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 mal decidí a los últimos ya como realizarme como mujer yo sin saber nada para donde iba pero yo era por la soledad tuve mis tres hijos me fue muy mal pero mi diosito me ayudó mucho porque yo de todo modo yo venía como en los principios del internado y yo nunca nunca me despegué de la mano de él pero es cuando ya cuando yo ya me realicé supuestamente que yo ya no podía comulgar y a mí me va entrando una cosa tan horrible porque yo me iba para la misa y yo sin comulgar y yo que lo estoy haciendo aquí yo para qué voy y me fui me fui enfermando me fui enfermando pero no dejaba de ir a misa ni dejaba la biblia ni dejaba de hacer mis oraciones pero me faltaba lo principal me faltaba mi alimento espiritual y eso me llevó me llevó a términos de que yo lo último ya dejé ir a misa yo dejé ir a misa un tiempo porque para qué iba tenía de misa a llorar tenía de misa todo un santísimo día encerrame con mis tres niñitos porque me fue muy mal con la pareja me fui super mal en paz descanso que ya se murió pero hasta los 37 años ahí paré yo no más ni para allá ni para acá no más y no más y no más y no más dije no más me fui y me comencé y el padre me asorbió pero no me iba me dijo mientras que esté en pareja debajo del techo no puede conmulgar yo padre por favor no me niegue no me niegue padre mi alimento espiritual que es lo único que me sostiene padre yo le lloraba yo le lloraba al padre al párroco de Kenia a mí se me olvida el nombre yo tengo la memoria como que muy perdida pero sí me acuerdo algo que él me dijo te voy a dejar convulgar esta semanita que semana santa ay esa alegría que me dio tan grande entonces ya el papá de mis hijos pues no sea que marido ya no era nada conmigo el papá de mis hijos ya comenzó más dame la espalda dame la espalda dame la espalda yo estaba muy joven en edad yo estaba muy joven porque yo apenas tenía 37 años entonces me puse a seguir me puse a trabajar de cuenta mía Martica donde preparaba hacía empanadas papas pasteles y vendas y primero mi misa claro que sí Martica perdón lo que pasa es que como el tiempo en radio es tan corto pero entonces te entiendo que tú encontraste en el alimento espiritual el sustento y fue el alimento espiritual entonces el que te ayudó y el que te sostuvo ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás al presente? estoy en el presente estoy muy bien muy bendecida por el Señor muy contenta muy feliz pero tomando medicamentos psiquiátricos porque los médicos a mí me descartaron porque ya no ya no pensé nada conmigo yo iba de un médico hace dos años que yo iba de un médico aquí en mi barrio en Sol de Oriente iba tres, cuatro veces al día yo doctor me estoy enloqueciendo doctor vea tengo ese susto doctor no podía más conmigo me ordenó psiquiatra exacto y empezaste entonces el acompañamiento doctor por favor no doctor no hagas eso conmigo me dice no entonces me mandó el médico de medicina interna y los primeros que me ordenó fue psiquiatría claro total lo que pasa es que hay un tema importante Martica y te agradezco enormemente por contarnos su historia ¿por qué le tenemos tanto pavor a la medicina psiquiátrica? familias por favor la psiquiatría ha sido como la cenicienta de la medicina ¿por qué si yo tengo un dolor de rodilla voy donde el ortopedista sin problema? ¿por qué si yo tengo un dolor de muela voy donde el odontólogo sin problema? ¿por qué si yo tengo un problema en el ojito voy donde el oftamólogo sin problema? ¿por qué si tengo un problema del músculo del corazón voy al cardiólogo sin problema? ¿por qué es el especialista de esa área del cuerpo? pues familia cuando el sistema nervioso se enferma necesito ir al especialista de esa área del cuerpo que es el psiquiatra psicología y psiquiatría trabajamos de la mano en pro de la salud mental hay muchas patologías y muchas condiciones diagnósticas que el psicólogo solito puede abordarlas pero hay ciertos cuadros clínicos en los que la psicoterapia no es suficiente sola y se necesita del acompañamiento farmacológico entre ellos los casos de trastorno afectivo bipolar los casos de trastorno depresivo mayor los casos de ansiedad generalizada los casos de trastorno de pánico y todas las demás patologías que alteran de forma significativa la funcionalidad de las personas pero tenemos que cambiar el chip como lo dice Marta en su llamada pero me mandaron pero no o sea el diabético no puede decir ay no es que pero me mandaron insulina yo estoy muy pegadita de Dios pero me toca insulina no es que te toca tomar insulina te toca inyectarte ay bendito sea Dios y te toca regular la dieta y te toca prohibirte los azúcares lo mismo pasa con el sistema nervioso recibo una última llamada Catalina desde San Antonio de Prado Cata buenos días muy buenos días doctora ¿cómo estás? muy bien ¿y usted? excelente gracias a Dios cuéntanos Cata ¿cuál es tu opinión acerca del caso de André? doctora mi opinión es que si lastimosamente tenemos mucha desinformación sobre la entre la parte espiritual y la parte de la psicología exacto en ese momento lastimosamente no me acuerdo la cita bíblica pero en la Biblia está la Biblia habla muy sabiamente y la Biblia dice el que está enfermo que se pegue de Dios y de los médicos porque la ciencia la iluminó Dios ¿para qué? para que nos curáramos nosotros entonces lastimosamente hay eso ese es mi aporte gracias muchas gracias Cata estamos totalmente de acuerdo yo creo que la ciencia en las manos de profesionales precisamente idóneos pegaditos de mi Dios puede dar grandes respuestas a todo lo que el ser humano puede estar viviendo entonces no tengas miedo o sea no tengas miedo de si tú estás atravesando por una situación como esta no tengas miedo de buscar ayuda no tengas miedo de acercarte no tengas miedo de dejarte acompañar ahondemos un poquito entonces en el caso de Andrea ahondemos un poquito porque ella amablemente nos ha compartido su historia y amablemente nos ha abierto su corazón estamos hablando de una depresión que le fue diagnosticada desde que era un adolescente con intento de suicidio y aquí hay una acotación fundamental para ser mi querida familia minuto de Dios y es que la depresión tiene un componente de suma alerta y que de hecho es el que nos lleva a los profesionales de la salud siempre a prender bombillos cuando encontramos un paciente que está presentando ideación suicida porque la depresión mata y sabes porque la depresión mata porque la persona pierde absolutamente el sentido de la vida la depresión se caracteriza por varias cosas la pérdida del placer cosas que antes disfrutabas ya no te provocan la necesidad de estar durmiendo todo el tiempo o por el contrario la pérdida del sueño un aumento en el apetito o una disminución acusada en el apetito no quieres comer no quieres ni siquiera levantarte de la cama y un ánimo tendiente precisamente a estar en el vacío un ánimo tendiente a estar abajo una sensación de melancolía y en medio de todo esto que pasa con la depresión emerge la ideación suicida ¿por qué? y aquí es donde es tan importante y ojalá todos los esposos esposas parejas de hombres y mujeres que están padeciendo depresión en este momento pudiesen escuchar este mensaje y para los que ven la transmisión en facebook que después lo podamos compartir en diferido porque quizá tú estás juzgando a tu esposo a tu esposa tal vez tú estás señalando a tu esposo y a tu esposa creyendo que esto es un asunto de poner de su parte coloca de tu parte haz lo que a ti te corresponde deja de quejarte pero te vas a quedar ahí sin ser consciente de lo que es la depresión sin ser consciente de lo que es la depresión entonces en el caso de Andrea vemos un cuadro claro que es diagnosticado por los profesionales desde el inicio de su adolescencia y una recomendación importante a la luz del caso de Andrea es acudan al profesional vayan a evaluación primero los que tienen un sistema de EPS y demás pueden ir a su médico general el médico general los va a remitir a psiquiatría para que puedan hacerles una valoración ¿cuándo? ¿cuándo debo yo consultar? cuando por más de dos semanas he perdido tengo una ausencia total del placer cuando por más de dos semanas consecutivas tengo una sensación de fatiga que no puedo con ella es como si uno tuviese que pedirle permiso un pie al otro para poder avanzar ¿cuándo debo de consultar? cuando estoy durmiendo más de la cuenta o he dejado de dormir cuando tengo un estado melancólico una sensación de melancolía continua todo esto son síntomas de depresión y necesitas consultar así como lo hizo Andrea Andrea entonces recibe un diagnóstico y nos cuenta que su esposo después de seis años de noviazgo se casa consciente de la situación pero parece ser que desde la ignorancia y el desconocimiento ah si tienes depresión pero no pero ya tienes que estar feliz porque ya nos casamos ya tienes que estar feliz en el caso de los que tienen hijos porque ya tenemos hijos ya tienes que estar feliz porque momento momento por favor es importante y es fundamental darnos cuenta y entrar en contacto ojo con el tema esto no es un asunto de pon de tu parte ojo siendo importante que coloques de tu parte siendo importante que tú luches contra tu depresión de la misma forma que lo harías contra una diabetes yo coloco el ejemplo tanto de la diabetes porque la diabetes es una enfermedad crónica de hecho les cuento cuando yo estuve en embarazo de Juan Andrés tuve diabetes gestacional y una de las cosas que más me decían era por el resto de tu vida vas a tener que estar súper atenta a tu alimentación por el resto de tu vida vas a estar súper atenta al ejercicio y no solamente tuyo sino también de tu niño porque los bebés que son hijitos de mamás con diabetes gestacional tienen una altísima tendencia de generar diabetes posteriormente entonces ¿qué tengo que hacer? estar alerta claro yo pongo de mi parte pero consciente de que estoy enfrentando una enfermedad muchas veces las personas que tienen su pareja padeciendo depresión insisten con el discurso es que tienes que poner de tu parte Dios mío ustedes no se alcanzan a imaginar si yo tengo que pedirle permiso a un pie para que avance el otro ¿cómo me vienes a decir que ponga de mi parte? esto en lugar de ayudar lleva a que la persona se suma más en su tristeza en su angustia en su frustración porque no siente que tenga los recursos para poder hacerlo en el caso de Andrea ocurre algo que es muy triste y muy lamentable y es que de acuerdo al tipo de depresión que tú estés enfrentando porque existe una depresión leve existe un tipo de depresión moderada y existe un tipo de depresión grave existe un tipo de depresión unipolar es decir solamente episodios depresivos pero existe otro trastorno del estado de ánimo que es el trastorno afectivo bipolar donde la persona oxila entre episodios de depresión y episodios de manía donde se siente con un ánimo elevado donde se siente con demasiada energía donde se siente con múltiples proyectos con múltiples cosas para hacer donde la líbido se eleva donde tú te sientes en una sensación de grandiosidad y una autoestima exagerada también hace parte de un trastorno del estado de ánimo entonces muchas personas que han padecido de depresión realmente lo que tienen es un trastorno afectivo bipolar y cuando llega el pico en el que están en episodio maníaco dicen no yo estoy bien y dejan el medicamento y dejan el acompañamiento y dejan el tratamiento y después la caída va a ser peor que es el caso precisamente que Andrea nos plantea ella decide suspender la medicación por favor a todas las personas que en este momento nos están escuchando nos están oyendo yo sé que uno de los medicamentos más difíciles de las áreas farmacológicas más difíciles de sobrellevar es la farmacología psiquiátrica estoy totalmente consciente de esto pero un día le escuchaba a un psiquiatra decir algo y da una una analogía que me pareció muy interesante esto es como los zapatos a ti no te sirve cualquier par de zapatos así sea talla 37 tú tienes que medirte y medírtelo y medírtelo hasta que des con la talla y con la horma que justamente va a ser la que te dé respuesta no abandonen el tratamiento farmacológico por favor no lo hagan incluso sobre texto de la espiritualidad es que ya Dios me sanó está bien Dios puede sanarte pero es un proceso y si poco a poco y paulatinamente podemos ir dejando el medicamento tu médico va a ir acompañándote en eso pero debe ser algo acompañado porque si no la recaída será peor y en el caso de Andrea lamentablemente el tiempo Dios mío se nos ha acabado pero en el caso de Andrea vemos la nefasta el nefasto desenlace de su situación deja el medicamento cae en un episodio depresivo más fuerte y su matrimonio finalmente se termina porque no se sintió comprendida porque no se sintió apoyada porque no se sintió acompañada que no les pase a ustedes sé que no es fácil lidiar con la depresión de tu pareja sé que no es fácil lidiar con el dolor que esto puede generar sé que no es fácil pero de la mano de Dios pegaditos de él y con el acompañamiento profesional con toda seguridad vamos a salir adelante les recuerdo a los que apenas están sintonizando busquen los que están en redes el programa de ayer los que no lo vieron lean el artículo que escribí al respecto qué hacer cuando mi pareja tiene depresión en este momento lo que tu esposo o tu esposa más necesita es tu apoyo pero un apoyo que se dé desde la conciencia tienes que informarte acerca de qué es la depresión tienes que informarte acerca de esta enfermedad para de esa manera poder dar un acompañamiento más efectivo oremos al Señor vamos a pedirle a nuestro amado Dios que nos ayude vamos a pedirle a nuestro amado Dios que nos ilumine y que a través de su presencia nos permita encontrar el camino desde el cual él nos va a dirigir a salir avante de esta situación oremos Señor ayuda a nuestro amor presentemos nuestros corazones delante de Dios yo te llevo desde niña muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia la tierra y el silencio vamos a orar vamos a orar familias porque la respuesta que estás esperando Dios Dios la tiene para ti Dios quiere decirte yo te levanto yo te sostengo pero también quiere acompañarte a que busques en él la respuesta también quiere acompañarte a que en él encuentres la gracia que necesitas la gracia que requieres y que te dejes guiar si es necesario a un profesional que pueda de la mano de mi Dios ayudarte a salir adelante hoy intercedo por todas las personas que están padeciendo de depresión o de cualquier otro estado del ánimo le pido al Señor que sea él en su misericordia y en su gracia sosteniéndolos ayudándoles y permitiéndoles salir adelante y encontrar en él la respuesta que sus vidas requieren intercedo de manera especial por Natica Aristizábal que pide por la familia Palacio Aristizábal también por Astrid Sofía que pide por la familia Gutiérrez Villanueva por Isabel Polo que pide por la familia Vargas Polo Rosa María Aguirre que pide oración por su aniversario de matrimonio número 14 felicitaciones Rosita por Juanca Yepes que pide oración por la familia Yepes Aldarriaga por Agudelo Camilo que pide por la familia Agudelo Vélez y por la tranquilidad de ser Margarita Betancur por la familia Arboleda Betancur Natica Aristizábal por la familia Palacio Aristizábal para aceptar la voluntad de Dios en su familia y sanar los corazones toda la semana vamos a estar orando por sus peticiones que nos han dejado a través del banner de oración y por ustedes que en este momento están escribiendo sus peticiones aquí en la transmisión en vivo que el Señor les ayude que el Señor les levante amado Dios sabemos que Tú eres el dueño de la vida y que para Ti no hay nada imposible Tú eres el Rey Tú eres el Señor y de Tu mano todo, 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 todo tiene sentido en esta mañana te pedimos que nos ayudes a encontrar en Ti el alimento y la paz que nuestra alma necesita ayuda ayuda por favor a todas las personas que hoy están padeciendo de depresión ayuda por favor a todas las personas que hoy están luchando con esta enfermedad guíales pero sobre todo Señor hazles sentir Tu amor hazles sentir Tu gracia hazles sentir Tu bondad para que al saberse amados por Ti sus corazones vuelvan a latir de la misma manera y danos mucha sabiduría Señor para saber en qué momento es necesario buscar ayuda y dejarnos acompañar todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de mamita María Amén Amor en el aire te invita El reloj avisa que pronto nos veremos De nuevo el domingo Día del Señor El encuentro de la familia Minuto de Dios Será el próximo 3 de marzo a las 10 de la mañana como siempre en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana Porque queremos ser transformados estar con nosotros el padre Carlos Paneso Porque el que permanece en Jesús tiene la paz verdadera y no le hace falta absolutamente nada Y en la música Fuerza de Dios Te esperamos con toda tu familia Informes 605-1843 Sí señores nos vemos este domingo en nuestra gran reunión de la familia Minuto de Dios Déjate ayudar tal vez esa depresión que tú tienes tal vez ese trastorno de ansiedad necesita de la respuesta que Dios te puede dar además de la ayuda de los médicos existe un médico por excelencia un maestro de almas que es capaz de transformar tu realidad pero déjate ayudar déjate ayudar así que te esperamos este sábado este domingo perdón en nuestra gran Eucaristía de la familia Minuto de Dios y hay más porque la otra semana ahí sí sábado y domingo les tengo esta súper invitación porque quizá lo que tu enfermedad necesita es que Dios obre desde lo más profundo y yo sé que Él puede sanarnos ¿Tú qué estás interesado en aprender una nueva forma de amar? ¿Qué mejor manera de hacerlo que a los pies del maestro? Por eso te esperamos este y los próximos lunes en el ciclo de conferencias Amarte en su amor con la psicóloga especialista en parejas Elizabeth Guerra Gómez la cita es en la clínica para la familia a las 7 y 30 de la noche no te lo pierdas en marzo tenemos un gran espacio para ti retiro espiritual de sanación interior sé que tú puedes sanarme sé que tú puedes sanarme invitada especial la doctora Elizabeth Guerra Gómez psicóloga Jesús el Señor vive y quiere obrar en tu corazón también nos acompañará el padre Carlos Paneso sacerdote eudista Señor hoy abraza mi corazón y vuelve a llamarme Jesús y el diácono Jimen Ortiz 16 y 17 de marzo casa de retiro San Juan Eudes en San Pedro de los Milagros valor por persona 200 mil pesos incluye transporte alojamiento alimentación y materiales prepara tu corazón para esta gran bendición inscríbete ya en el 605 1843 opción 6 sé que tú puedes sí señores deja que Dios sane las heridas de tu historia las heridas de tu pasado nuestro gran retiro espiritual dos días 16 y 17 de marzo en la casa de los eudistas en San Pedro de los Milagros será un fin de semana maravilloso donde tendré el gran privilegio de acompañarlos junto con el padre Carlos Paneso y el diácono Jimer los esperamos los esperamos corran ya a las librerías Minuto de Dios a separar sus cupos para que no se pierdan este gran espacio y rápidamente les cuento esta noche conferencia en línea para todas las personas que viven fuera de Medellín todavía puedes inscribirte citémonos a las 7 de la noche y desde cualquier lugar del mundo conectémonos para que podamos aprender que amar es servir por su parte este sábado les tengo noticia primicia primicia repitiré la conferencia el padre que eres el niño que fuiste en Medellín porque es necesario que tú puedas encontrarte con tu propia historia para generar una dinámica diferente de cara a la historia de tus hijos el próximo lunes vino nuevo en Cuero Viejo nuestra conferencia habitual y Bogotá preparadísimos porque el padre que eres el niño que fuiste la estaré dictando en su ciudad en su ciudad y ustedes no se la pueden perder esto será el 10 de marzo en espérate yo confirmo aquí bien la fecha para que no les vaya a decir una cosa que no es pero las boletas ya están a la venta perdón el 7 de marzo jueves 7 de marzo las boletas ya están a la venta en la página de la tiendita del amor www.latienditadelamor.com.co agendadísimos agendadísimos para dejarse ayudar bueno familia hermosa Dios les bendiga gracias de todo corazón por estar allí gracias por hacer parte de esta gran familia de amor en el aire hoy agradezco a la emisora Minuto de Dios Medellín en la dirección de nuestro padre Carlos Paneso también a Albeiro Acevedo Paníagua que estuvo hoy en el control gracias y a ustedes razón de ser de nuestro programa yo soy Elizabeth Guerra los invito a sintonizarnos mañana con nuestro miércoles de debate que va a estar buenísimo bien conectados y con la ayuda de Dios el jueves invitado de lujo no se lo pierdan me despido recordándoles que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ello chao muy bien acabas de escuchar amor en el aire un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja de la mano de Dios bueno 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 vea saluden Albeiro eso Albeirín bueno gente hermosa pues de Facebook gracias por estar como siempre ahí conectados con nosotros que Dios los bendiga esta noche los espero en la conferencia en línea no se la pierdan va a estar espectacular y super agendados sábado aquí en Medellín el padre que eres el niño que fuiste y 7 de marzo en Bogotá un espacio para no perderse que Dios los bendiga enormemente compartan para que le lleguen diferido a muchas personas y así salvemos corazones que el señor los guarde chao